Muy complicado lo tienen los ganaderos de vacuno de leche. Los costes de producción cada vez están más altos y las condiciones que desde la industria les dictan siempre es pensando a la baja. Un panorama que está haciendo que el ánimo en el sector esté por los suelos. Cada año son menos los ganaderos de vacuno de leche que se mantienen en el sector. En 2011 en Castilla y León un 10% de las explotaciones echaron el cierre. Los que todavía siguen afirman estar cansados del trato que reciben son el primer eslabón de la cadena. Sin ellos no hay nada que hacer y sin embargo sienten que nadie se preocupa por ellos. Hoy les contamos qué es lo que está pasando en este sector, además de los asuntos que a continuación les vamos a detallar. Comenzamos. Buenas perspectivas tanto en producción como en precio. Y así se presenta la próxima campaña de patata. Las primeras estimaciones apuntan a que el precio se situará entre los 19 y los 23 céntimos por cada kilo. Una cifra que hace que el agricultor se muestre a priori optimista. Conseguir un vino de calidad requiere mucho esfuerzo y años de trabajo. Hoy conocemos la importancia de acabar con las enfermedades que surgen dentro de la madera de la vid. Y es que a la larga puede hacer que el viticultor pierda buena parte de su viñedo. Es agricultor y alcalde de un pequeño pueblo palentino. Él sabe que sin el sector primario la vida en los pueblos no es viable. Manifiesta que le da pena lo que está ocurriendo en el campo de Castilla y León. Y pide que alguien haga algo pronto. Si sacamos una calculadora y empezamos a sumar, veremos cómo producir un litro de leche no es tan sencillo. Los ganaderos empiezan a cansarse de decir que la situación es insostenible. Los costes de producción cada vez están más altos, mientras su producto roza precios de hace 30 años. Ellos cumplen con toda la normativa que se les impone. Los deberes los hacen cada vez mejor. A cambio, lo único que consiguen es desesperarse, porque saben que así el futuro de la ganadería está muy negro. El sector vacuno de leche arrastra una situación complicada desde hace ya más de tres años. Con el comienzo del año 2012, esta situación se acentuó aún más. Y es que hoy los costes de alimentación superan al precio que percibe el ganadero por cada litro de leche. Una paradoja que está haciendo que muchas explotaciones ganaderas hayan decidido tirar la toalla. Y es que ver cómo las cuentas mes a mes no cuadran es una situación insostenible. Pues está en una situación especialmente delicada. Seguimos con unos precios a la baja. Y además teniendo en cuenta que es un sector que ha hecho un enorme esfuerzo inversor. Un enorme esfuerzo en sanidad, en genética. Un sector que trabaja los 365 días del año. Un sector que está ligado al medio rural y que no está cubriendo los costes de producción. Mucho miedo porque los precios de la leche no van bien. Al revés, cada vez están yendo más a la baja. Hemos perdido en el primer trimestre cerca de 3 centímetros de euro en el precio. Y a la vez las materias primas y los costes de producción se han aumentado muchísimo. La valoración ahora se dice rapidísimamente stack. Yo creo que peor que nunca. En una caída de precios sin parangón en los últimos meses. Además de manera injustificada totalmente. No hay ninguna razón objetiva por la cual se esté produciendo esta caída de precios. En Castilla y León, desde el mes de enero y hasta junio, la bajada en el precio ha sido de entre 25 y 30 euros por cada 100 litros. Un descenso que, traducido al precio que hoy percibe el ganadero, se fija en 29 céntimos. Una cantidad muy inferior a lo que a él le cuesta producir un litro. Y es que los costes de producción son muchos. Empezamos por la alimentación, luego la reproducción, la energía, el gasoil, la luz, la mano de obra, medicamentos, semen, forraje para camas. No sé, más cosas, se me olvidó alguna. O sea, son muchas cosas. Es una situación muy mala que producir cuesta más que lo que vale nuestro producto. Ahora nosotros para ir bien tendría que valer la leche 0,36 céntimos. Nos cuesta más producir que lo que estamos cobrando. Álvaro es hijo de ganadero. Su padre, Víctor Inó, está a punto de jubilarse. La preocupación se ha apoderado de esta familia. Y es que con la experiencia que él tiene, no ve nada claro el futuro que tiene por delante su hijo. Ha sido duro siempre, como ya te he dicho antes. Pero hemos ido avanzando. Ha ido la explotación aumentando. Hemos sacado a los hijos. Y hoy día nos vemos con la soga al pueblo. Pablo es un ganadero profesional que lleva viviendo del sector más de 30 años. Hoy, pensar en el futuro le da miedo. Y es que sabe que es complicado que la situación cambie. Me da un poco pena decir que mira, que lo tenga que dejar después que está todo hecho. Y lo conozco, lo entiendo. Ahora, con menos esfuerzo que hace 20 años, lo llevo mejor. Tú te has adaptado. Y te da un poco pena. ¿Y cómo lo ves? Pues dices, hombre, cambiará. Cambiará y volverán al dinero. Pero ¿quién aguanta? ¿Cómo aguanta si además es lo que te digo? Vas perdiendo ilusión, vas teniendo más años. Y no me merece la pena. En Castilla y León, de media, 200 explotaciones cierran cada año. Para evitar que esta cifra siga en aumento, desde la comunidad se ha creado la primera organización de productores de vacuno de leche. Para ello, ha sido necesario crear una nueva cooperativa de segundo grado, llamada Lastescop, que comercializará hasta 240 millones de litros, lo que supera el requisito normativo exigido por el Ministerio, fijado en 200 millones. Estará compuesto por 300 ganaderos procedentes de 13 cooperativas, 12 de ellas de Castilla y León y una procedente de Cataluña. Las cooperativas que formarán parte de este proyecto son La Catalana Plana de Vic, Lechera Lar, Valdevega, Vega Esla, Pecuaria Tierra de Campos, Mesenor, Pecogasa, Tierra Echarra, Cobadu, Quesos Cerrato, Lactu Unión, Costanilla Morañega y Lactea Arevalense. El objetivo con el que se ha organizado esta OPE es el siguiente. Al final, el objetivo de Lacteoscoz, y esto es ahora en el inicio, el objetivo inicial simplemente es ahora negociar esos contratos, que luego cada industria pasaría a cada cooperativa que conforma Lacteoscoz, pero el objetivo posterior es llegar a comercializar directamente toda la producción a través de Lacteoscoz. El objetivo de mejorar el equilibrio de valor en el sector lácteo, de la cadena de valor en el sector lácteo. Para ello, lo que se va a hacer es, por una parte, concentrar la producción de la leche, por otra parte, comercializarla conjuntamente y garantizar a los ganaderos la realización de unos contratos a unos precios dignos. Con esta organización de productores, se pretende ganar algo de respeto delante de la industria, y es que ahora parece que todo se tiene en cuenta, excepto la situación que está viviendo el primer y más importante eslabón de la cadena. Que en el barco este vamos todos. Va la distribución, va la industria, y vamos los ganaderos como primer eslabón de la cadena. El oxígeno del que forma el primer eslabón de la cadena se mantenga. Y ese hombre viva siga produciendo leche de muy buena calidad, y de ahí se traslade a los siguientes eslabones, y al consumidor se le ponga un producto con todas las garantías que las tiene ahora mismo, y con el precio que corresponde. La Junta de Castilla y León, consciente de la mala situación que atraviesa el ganadero de vacuno, puso en el mercado la marca de leche Tierra de Sabor. La iniciativa inicialmente gustó a todo el sector y contó con muy buenas opciones. Ahora, cuando ya son varios los meses que este producto lleva en el mercado, parece que lo que inicialmente era calificado como bueno, empieza a levantar ciertas dudas. La posición nuestra ha quedado clara ya, sobre todo en los últimos días, a partir del 17 de este mes, que hubo una reunión para crear la comisión de seguimiento en el Itacil. UCC le puso encima de la mesa una serie de peticiones, entre ellas la de saber qué nos está costando vender un litro de leche. Con muchas preguntas sobre esta campaña que todavía están sin resolver, hay voces que están siendo muy críticas. No todo es tan fácil ni de que todo se pinta así de bien. Y que a lo mejor lo de Tierra de Sabor no se estaba haciendo del todo bien porque estábamos detectando que había unas marcas que también eran de calidad que, debido a esta, estaban bajando su nivel de precios en los lineales. Si las marcas de calidad se mantienen a un precio más bajo o intermedio, pues eso va a repercutir en negativo al sector productor. Sea cual sea la causa, lo que está claro es que las grandes superficies siempre se inclinan por poner los precios cada vez más bajos, aunque de esta manera el sector primario sea el principal perjudicado. Las grandes superficies están con unas políticas de poner en los lineales el litro de leche lo más bajo posible, cuando eso ahora mismo no se sostiene. O sea, es una política, para los ganaderos, errónea totalmente. El coste del litro de leche tiene que ser el coste real que se pueda poner. Y es que además de acusar a las grandes superficies, también están los que afirman que el problema está en que los políticos no saben realmente el esfuerzo que conlleva producir un litro de leche. Si no hay un consejero y un ministro que se pone las botas y viene a ver lo que es una explotación diaria, entonces cambiarían las cosas mucho. Que no ha visto una vaca, cuando le ve en el plato un filete y se acabó. La trayectoria de cada día, cómo se maneja una cuadra y demás, eso jamás, no lo sabe ninguno. Por eso vamos así. Una opinión que muestra el enfado que en el sector existe con todos los que tienen que tomar las últimas decisiones. Y es que hay veces que se han tomado medidas que al ganadero de vacuno de leche le han despertado ciertas dudas sobre si alguien sabe el esfuerzo y sacrificio que ellos tienen que hacer. Tiempos mejores parece que va a vivir el cultivo de patata. Quedan pocos días para que comience la campaña de arranque y ya. Las primeras estimaciones apuntan a que este año, por fin, el cultivo será rentable. Con esta noticia abrimos la sección de actualidad de esta semana. Se habla en esta reunión de lo que se recogerá en el campo en las próximas semanas. La Consejería de Agricultura ha presentado en la mesa de la patata la estimación de la cosecha. Este año las perspectivas son buenas en cuanto a producción y a precio. Se presenta con un margen medio de precios que oscila entre los 19 y los 23 céntimos y es un precio que garantiza la rentabilidad, una rentabilidad adecuada para los agricultores. Nada que ver con lo que percibió el agricultor el año pasado. A nosotros una patata nos cuesta producirla en torno a 13 céntimos y el año pasado vendimos las patatas a 2, 3, 4 y 5 céntimos y muchas no se vendieron, hubo que tirarlas. El objetivo sería conseguir unos precios medios que sean suficientemente atractivos para seguir cultivando una superficie que es la que estimamos normal como la que se ha sembrado en esta campaña. Se ha plantado un 15% menos que la campaña anterior. También anima a ser optimistas que en estos momentos la presión de los productores extranjeros es escasa. Se espera que el consumo de patata también aumente, al menos los cinco puntos que lo ha hecho en Francia. Por eso se pide prudencia en el arranque. Que se produzcan los arranques de la forma natural y escalonada como siempre pero con la suficiente producción para atender la demanda. Los problemas de nascencia en algunas zonas y la escasez de lluvias este año no perjudicarán en exceso a los agricultores de patata de la comunidad que es líder con un tercio de la producción nacional. Con caras de satisfacción recorrían la consejera de Agricultura y los responsables de El Gorriaga estas líneas de producción que seguirán funcionando después de que el viernes Urbasa Global rubricase el acuerdo final de compra de la factoría. Un acuerdo que ha sido posible gracias al préstamo de dos millones de euros que le otorga la Junta de Castilla y León tras firmar un convenio con las cajas rurales para la financiación de las industrias agroalimentarias de la comunidad. Ha conseguido que sea una empresa solvente la que se quede con la titularidad que además trae un plan de negocio para los próximos años. Importantísimo que se mantenga el empleo, los 68 puestos de trabajo que tiene en este momento El Gorriaga se van a mantener. Un préstamo para circulante que permitirá incluso contratar esta misma semana a seis nuevos comerciales. Tenemos un proyecto creemos que de futuro estable, labrado sobre todo en la exportación, en inversiones en maquinaria y sobre todo intentar generar empleo y generar riqueza para la región. Hemos pasado un año de muchos apuros, de muchos altos y bajos, pero la verdad que muy satisfechos. Hoy es un día muy grande para nosotros. No está tan claro el futuro de la palentina trapa que produce los lingotines y chocolates con la marca de la campana propiedad del Gorriaga. Es un asunto que está enquistado hace muchísimos meses. Entonces, nosotros hemos planteado repetidas veces a la administración concursal unos pequeños proyectos, no en cuanto a compras, sino en cuanto a arrendamiento de la unidad productiva y estamos a la espera. Por suerte en Ávila se vive un momento dulce para esta fábrica de galletas en la que 70 familias tienen su futuro asegurado. Degustar un buen ribera, rueda o toro es uno de los placeres a los que sigue sin renunciar el turista de interior. Las rutas del vino en Castilla y León atrajeron un 23% más de visitantes en 2011 que el año anterior, pero el sector, que no solo vive del vino, se resiente por la crisis. Ha bajado bastante, pero si no fuera por esto de la ruta del vino, pues estaríamos muertos. Últimamente la gente, quizá también por miedo a la carretera, que aquí el turismo es de desplazamiento, hace que la gente busque las medias botellas o las copas de vino. El reto que se marca ahora el gobierno regional es atraer turistas extranjeros, primero de Europa y después de otros continentes, como el asiático. Hoy se presenta un plan de promoción desarrollado dentro del plan de dinamización de esta ruta con un objetivo fundamental, que es posicionar a nivel internacional esta ruta, conseguir que se incrementen el número de visitantes. El problema es que en las rutas ni están todos los que son, ni son todos los que están. La gente suele seguir la ruta que le marcan en las informaciones y pocos atreven a salirse un poco. Las reservas en los restaurantes han bajado un 20% y son los turistas internacionales los que están salvando el sector. Esta semana en Precios Agrícolas en Castilla y León sigue la tendencia de la última semana y el precio de los cereales nuevamente sufre una espectacular subida, que fija el precio del kilo del maíz en 25 céntimos y el del centeno en 23. El garbanzo pedrosillano, como viene siendo habitual, no sufre cambios. El precio de la cebada y el del trigo pienso mantienen la línea de los cereales y sufren aumentos de más de un 5%, lo que fija el precio en 23 y 24 céntimos respectivamente. En Precios Ganaderos en Castilla y León destaca la estabilidad. Así, ni el litro de la leche de vaca ni el extracto quesero de la de oveja sufren cambios. Por otro lado, ni la unidad del lechón selecto ni el kilo en vivo del porcino blanco normal sufren cambios. En Precios en origen y destino a lo largo de la cadena de valor destaca el aumento que experimentan todos los productos. Y es que desde que el producto está en manos del productor hasta que llega el consumidor tiene que pasar una serie de fases que contribuyen a que el precio se vaya encareciendo. No obstante, esta semana y como viene siendo habitual, el pollo es el producto que menos diferencia tiene entre lo que gana el ganadero y lo que tiene que pagar el consumidor. El precio de los huevos, el conejo y las zanahorias sufren también un importante aumento entre lo que percibe el productor y el precio al que lo adquiere el consumidor en el mercado. Hace unos minutos hemos visto lo que se supone que va a pasar con el cultivo de patata. Pues bien, una situación parecida es la que ya está viviendo el productor de zanahoria. La campaña este año ha sido rara, las siembras se han retrasado y en alguna parte de España la producción ha sido menor. Estos factores han jugado a favor del productor de Castilla y León, quien ha visto como tras varias campañas en las que la rentabilidad no existía, en esta el precio que ellos han percibido por cada kilo de producto ha compensado a los costes de producción. Han sido muchos los meses en los que los productores de zanahorias vivían con la presión de ver cómo los costes de producción superaban al beneficio que del cultivo obtenían. La tendencia parece que está cambiando y hoy pueden respirar algo más tranquilos. La causa de que esto sea así la tenemos en el aumento que ha experimentado el producto. En estos momentos el precio de la zanahoria es más alto de lo habitual. Se debe a que la campaña de Andalucía ha acabado cara. Ha acabado cara no debido únicamente a la producción en Andalucía, sino al frío que hizo en el mes de febrero y marzo en toda Europa. Entonces, ese frío hizo que Francia, fundamentalmente, que es la que nos abastece a todos los europeos de zanahoria, de Francia hacia arriba, nosotros somos autosuficientes. Entonces se las estropeó tanto la zanahoria que tenían tapada en invierno como la zanahoria pequeñita que habían sembrado. En estos momentos el kilo de zanahoria en el campo tiene un precio de algo menos de 27 céntimos, una cantidad inferior a la que se pagaba hace escasamente unas semanas, cuando el agricultor por kilo obtenía cerca de 50 céntimos, unas cantidades mucho más altas del precio que de media cuesta este producto y que en raras ocasiones supera los 12 céntimos. Ahora bien, ¿qué costes de producción tiene este cultivo? Los costes de producción de la zanahoria rondan los 6.000 y 7.000 euros la hectárea. El coste por kilo depende. Si estamos hablando de una media de 70.000 kilos, pues hablamos de 10 céntimos de coste de producción. En Andalucía, que hablamos de medias inferiores, de 35.000 o 40.000 kilos de media, pues se dispara hasta los 15 céntimos. En Castilla y León hay 3.000 hectáreas de zanahorias por provincia, Segovia y Valladolid se reparten la mayor superficie, aunque también podemos encontrar este cultivo en Zamora y Soria. En términos de calidad, en esta región podemos presumir de no tener casi competidores. En calidad únicamente compite Francia con nosotros. No nos están metiendo zanahoria ahora mismo. Hay momentos puntuales, sobre todo cuando ellos tienen mucha, que intentan meternos, pero en calidad de zanahoria, las mejores zanahorias que hay en Europa son las de Castilla y las de las Landas. La zanahoria, gracias a todas las circunstancias que desde la empresa segoviana de hortalizas, Cándido nos han detallado, es uno de los pocos cultivos que hoy pueden mostrarse optimistas. No es la primera vez que en Surcos decimos que para conseguir un buen vino es necesario tener un cuidado especial con el viñedo. Hoy vamos a ver cómo desde el Instituto de la Viña y el Vino de León se trabaja para controlar las enfermedades que pueden producirse en la madera de la vid. Muchas veces mientras se hacen trabajos tan habituales como la pueda. Si hay un mundo en el que no se pueda dejar nada al azar, ese es el que afecta al vino. Conseguir un producto de calidad requiere de mucho esfuerzo. Las bodegas son conscientes de ello y saben que si quieren que su vino se diferencie del resto en el mercado, todo tiene que estar muy controlado. Desde el Instituto de la Viña y el Vino, ubicado en León, se ponen al servicio de las bodegas y estudian todos esos problemas que puedan surgir en el viñedo. Hoy, uno de los más estudiados tiene que ver con las enfermedades de madera de vid, un problema que a la larga trae consecuencias dramáticas. Son patologías producidas por hongos que afectan fundamentalmente a plantas, bueno, también jóvenes, pero fundamentalmente a plantas adultas y que son muy graves porque suponen una pérdida de rendimiento de la planta y de pérdida en la calidad de uva, con lo cual, obviamente, la uva normalmente no sirve para vinificar. Y también es un grave problema por el hecho de que a medio y largo plazo acaban produciendo la muerte de las plantas adultas. La investigación comenzó a finales de 2007. La financiación corrió a cargo de una importante bodega perteneciente a la denominación de origen Ribera del Duero. Ahora, tras casi cinco años de estudio, se ha encontrado una solución que todo indica que es viable. El objetivo era tratar de encontrar una solución práctica a este tipo de patologías en campo. En concreto, estamos intentando desarrollar una serie de antifúngicos naturales, perfectamente biocompatibles, que no sean peligrosos ni para las personas ni para el medioambiente, y que puedan ser aplicados a las heridas de poda, porque es una de las principales vías de entrada de los patógenos. En estos momentos, en el Instituto de la Viña y el Vino, ya se han desarrollado algunos antifúngicos importantes que se están intentando patentar. Una vez que esto se haya conseguido, se pondrá el broche final a un trabajo muy minucioso que comienza cuando... Nosotros siempre nos desplazamos in situ al campo, cogemos las muestras y luego esas muestras de plantas que pueden ser partes de la planta, o incluso plantas enteras que se arrancan, las traemos al laboratorio, las despiezamos, y esas partes de la planta son las que analizamos en un trabajo que están haciendo ahora, extrayendo madera del interior de la planta para aislar esos hongos patógenos que son responsables de esas patologías. Una investigación que ha buscado dar solución a las enfermedades que afectan a la madera de la planta. Un problema que a largo plazo es grave, sobre todo para las bodegas que buscan hacer vinos de calidad procedentes de viñedos de 30, 40 o 50 años de antigüedad. Soy Jesús González, de Lerigos, nacido aquí en Lerigos y llevo como 40 años de agricultor. Soy el alcalde y llevo 9 años de agricultor. Pues la vida en un pueblo, trabajar y trabajar. En un pueblo agrícola como este no tiene otro porvenir que no sea la agricultura. Pues no lo sé, yo creo que algo la administración que promete ayudas que luego nos llegan, nos llegan tarde y pues la juventud no se mete, y se mete a ver cómo sale. Lo tiene muy mal para salir. Los políticos pues nada, que prometen y después no, ya no se miran nada más por el campo. La sensación que tenemos es que vienen aquí a la hora de que quieren salir, a pedirte el voto y luego ya no se acuerdan de ti. De resto de la ciudad yo creo que nos ve como que vivimos demasiado bien. Es una sensación porque vienen unas ayudas que no son ayudas porque es una pérdida de precios que tenemos y el sector parece que nos dan el dinero así por la cerrada. Los que están fuera vienen y lo ven el fin de semana y no vienen haciéndolo todos los días, levantándose a la cita de la mañana, estando todo el día ahí con ellos, domingos, sábados, fiestas, que no tiene horario ni tiene nada. Ellos piensan que, no sé, que el pan le puede traer de Europa, que todo viene de allá, pero no se dan cuenta de que si aquí no lo criamos no lo van a poder comer porque los precios se van a subir y ahora mismo nos abastecemos de lo que tenemos. Pero si habría que exportarlo, digo, importarlo, pues sería el caos. No lo podríamos comer. Ahora mismo querría ver si a muchos de los que dicen que se vive bien estar aquí. Lo que pasa es que, claro, la situación hoy está mal en todos los sitios. El agricultor, ¿por qué está en crisis siempre? ¿Cómo está en crisis? Parece que no lo hacedemos. Pero hemos tenido crisis toda la vida. Estamos acostumbrados ya. No vacaciones, yo no sé las vacaciones. La vacación aquí no es vacaciones. Acabamos de llegar ahora, ya estamos preparando para seleccionar, para preparar, para asegurar, y ya vamos y vuelve y empezamos a trabajar otra vez. Mucho esfuerzo, muchos sacrificios a cambio de muy poco. Con estas palabras llegamos al final de nuestro programa. Hoy la despedida es un poco más especial porque Surcos durante el mes de agosto se va de vacaciones. Durante este tiempo pueden seguir mandando sus sugerencias a nuestro correo electrónico surcos.arroba.rtuvecil.es Además, estamos encantados de recibir vuestros comentarios y vuestras fotos en el perfil que Surcos tiene en Facebook. Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado a nuestro lado todas estas semanas. Nosotros volvemos en septiembre con más noticias relacionadas con el sector agrario. Cuídense y en la medida de lo posible pasen un buen verano. Adiós.